Siento la muerte muy cerca, me siento en mi corazón Me andas siguiendo los pasos, me haces señas el pandión Pero antes de que me lleves, quiero pedirte un favor Echan un kilo a la caja y mi cuerno por favor Y les encargo que seguen alrededor del cerrón No vaya a ser que un muertito se me asuste en el panteón Sentilleenme en mi caballo el retinto bailador Porque dame mi deseo de bailar una canción Cuando vaya a medio trecho, un rumbo para el panteón Que se escuchen las guitarras, la banda y también mi voz Que se oigan tronar los cuernos cuando lleguen al pandón Para que sepan los muertitos que llegó otro mafioso Si alguien no anda muy contento, allá lo voy a esperar Si es que los tiene bien puestos, que me vaya a reclamar Así no conozco el miedo, donde quiera me da igual Entilleenme en mi caballo el retinto bailador Porque dame mis deseos de bailar una canción Cuando vaya a medio trecho, un rumbo para el panteón